Somos de los que le metemos, hemos, hay que orar, dime lo que es esto. Es un fruto, bellaquísimo y demasiado puto, a tu todos en el mío, los ponemos de luto. Andamos detrás de ese fruto prohibido, tranquila, que lo que tiene ella es mío. Mío, nosotros somos caco, un chorro de perro saco, perro saco. Mío, nosotros somos caco, un chorro de perro saco, perro saco, perro saco. Nosotros somos caco, perro saco, que la pegamos de los perros saco, perro saco. Nosotros somos caco, perro saco, perro saco, que la pegamos de los perros saco, perro saco, que la pegamos de los perros saco. Pegaquísimo es demasiado puto, puto, a los enemis los ponemos de luto. Andamos detrás de ese fruto prohibido. Tranquila, venga, que lo que tiene es mío, tío. Nosotros somos perros, 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 perros. Nosotros somos perros, 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 per Todo prohibido, todo prohibido, todo prohibido, todo prohibido, todo prohibido, todo prohibido. Los bocetos son los cambios, mucho rap y los sacos. Los bocetos son los cambios, mucho rap y los sacos. De los que buscan gata, de los que pita matan, fumando de la mata, que mucho trata. Pero se dan cuenta peleros, los vinos no pueden ganar, no empatan. De los que les gusta es que es la maca y raca. Otro román en la butaca y placa, placa, escuche como suena el aca. Ya pa' acá a la 602 y la placa. Lo que les gusta es la fresquería hasta el otro día. No piensen que yo que tú ni me enamoraría. No confía y yo solamente quiero hacerte mía. Si te lo que te saca de la bonita mía. Si te metemos, cuando la pillamos, la coge, me metemos. Que se metemos depo, de los que la matamos. Cuando la pillamos, la coge, me metemos depo. Si te metemos depo, cuando la pillamos, la coge. ¿Cómo es suuration? Quiero una bomberera a la que hay. No tengo niidad. No tengo ni занимación. Nosotros somos de los que salimos pa' la calle, pa' vivírnosla, somos de los que le metemos, cuando la pillamos, la cogemos, sin decir nada, la cazamos y la matamos de conmigo. Nosotros somos de los que la pegamos de los que le metemos de los que la matamos de los que los nuestros modelos, la cogemos por el pelo. Nosotros somos de los que la pegamos de los que le metemos de los que la matamos de los que los nuestros modelos, la cogemos por el pelo. Mi madre me escuchamos pa'